Fuerte los aplausos. También nos acompaña el agente municipal y representante de la banda musical de Tierra Negra, el ciudadano Remigio Eleuterio Teodoro. De igual manera los acompaña el consejo de ancianos Eberardo Eleuterio Bonifacio. Tenemos como representante de la comunidad de Puzmetecán, agente suplente Edmundo Cervantes, acompañando a la banda filarmónica. Tenemos la presencia del ciudadano Jacinto Matías, agente suplente de la comunidad de Santa María, Matamoros. También se encuentra el ciudadano Salomón Santella Cándido, alcalde único constitucional de Santa María, Alotepec, quien viene representando a la banda filarmónica. Fuertes los aplausos. Como primera participación tenemos al ciudadano Everardo Eleuterio Bonifacio, miembro del consejo de ancianos de esta comunidad. Eduardo Díaz-Memes. Gracias. 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 Enseguida tenemos la participación de la banda filarmónica de la comunidad de Santa María, Pugmetacán. Paso doble, la verdad, autor, Oscar Navarro, dirección, Irving Bartolo Morales. Gracias. 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 Grupo, esta g Ralph. ¿Hiu OK? bueno o ya no la gabina de la parte. Autor Robert Smith, dirigido por el ciudadano, el maestro Ambrosio Gómez. El maestro Ambrosio Gómez 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!